Hola, qué tal? Mi nombre es Eladio Reséndiz Rodríguez. Me da mucho gusto saludarlos e invitarnos a participar en el seminario que impartiré en el marco de los seminarios de verano de CLACSO y la UNAM para 2017. El tema del seminario a mi cargo es Introducción a la Historia del Racismo. En este seminario trataremos de abordar de una forma crítica, sistemática y que en el seminario los participantes conozcan el origen y el estado actual del fenómeno del racismo, sus raíces culturales y sus consecuencias en la distribución internacional del trabajo y la convivencia de los pueblos bajo determinados sistemas de dominación, fundamentados en teorías pseudocientíficas y prácticas culturales discriminatorias, excluyentes, de tipo religioso, biológico y militar. Mediante la lectura de textos referentes al tema y el análisis de imágenes también relacionadas con el objeto de estudio en este seminario, abordaremos el estudio del fenómeno del racismo como un proceso histórico-social, poniendo especial énfasis en los rasgos generales del racismo como parte de la construcción de la identidad de los pueblos latinoamericanos y especialmente de la nación mexicana. De esta manera los participantes analizarán problematizando diferentes momentos de este proceso y sus resultados en el desarrollo de la identidad nacional como parte del imaginario colectivo. Queremos también que los participantes se familiaricen, sistematicen e integren a su vocabulario, conceptos y categorías centrales relacionados con el tema del curso y al mismo tiempo que los participantes amplíen sus competencias sociales con la adquisición de conocimientos documentados acerca del fenómeno de la discriminación, el racismo y la xenofobia. Agradezco su atención al presente mensaje y quedo a sus órdenes deseándoles un feliz tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.